Las variantes del virus SARS-CoV-2 van a seguir apareciendo y ahora se está numerando con estas letras griegas. Efectivamente, en México, igual que en por lo menos una docena de países, ya se ha identificado la variante Lambda. Al igual que comentamos con la variante Delta, que en su momento cobró gran popularidad, no existe ninguna demostración de que estas nuevas variantes tengan mayor agresividad, que causen más daño, que causen una mayor probabilidad de que las personas terminen en el hospital o pierdan la vida. La variable Delta en su momento sí se reconoció que puede ser más transmisible, hasta un 60 por ciento más transmisible, pero no causa enfermedad más grave. Esta nueva que apareció en Sudáfrica tiene otro sistema de clasificación, pero lo mismo, no se ha demostrado que sea más agresiva. En México se realiza vigilancia genética de los virus respiratorios. Desde hace muchos años, nuestro INDRE, el Laboratorio Nacional, es parte de las redes de vigilancia global de virus respiratorios, desde 1954, y seguimos haciendo vigilancia durante la pandemia de COVID. Si hubiera en algún momento algo que destacar de riesgo para la población, no duden que lo comunicaríamos puntualmente. ¡Gracias!